Salvador es tu nombre. Sí, ese es mi nombre. Bien, Salvador. Tú entraste a mi vida como Leonardo. Te ganaste mi confianza en la de toda mi familia. Como Leonardo. Nos demostraste gran preocupación. Empezaste a trabajar bajo mis órdenes como Leonardo. Aguantaste humillaciones del tal Enrique. Te mentiste que una mujer te amara solo para tapar a su hombre. Salvador, si eso no es manipular a la gente, entonces dime qué es. Por favor, Valentina, no te vayas así. Perdón, es que no puedo seguir aquí. Aunque mi relación con el tal Enrique aún no es legal, yo le debo respeto. Yo no puedo estar aquí en un cuarto sola con un hombre. Y yo, aunque me muero de ganas, no puedo ofenderte pidiéndote que te quedes. Tampoco te puedo pedir que creas en mí. Ni que te entregues a eso que... que sientes por mí. Y sí, te mentí. Y voy a pagar muy caro eso, pero nunca te he mentido conforme a lo que siento por ti. Y eso es verdadero. Tú lo sabes. ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Tus hijas saben que José está vivo? No, todavía no. No sé. No sé. No sé cómo se los voy a decir. Pronto va a comenzar el juicio. Tendrás que levantar una denuncia en contra de él. Él les dejó una deuda impagable que ustedes están cargando. No, yo no puedo denunciar al padre de mis hijas. Háblalo con ellas. Pregúntales qué piensan. Si quieres, me ofrezco acompañarte para que no cargues sola con esto. Pero tus hijas lo tienen que saber. Porque a ellas, al igual que a su madre, no les gusta que les mientan. Ahora, ¿quién te va a contar el chisme de lo que pasa allá? ¿Quién le va a entregar su rosa a Valentina? Nadie. Nadie, Chemaco, porque ella ya... Ella ya no va a vivir ahí. Ella debe estar con el abogado y... en su plaza. Ella ya no va a vivir ahí. Ella ya no va a vivir ahí. ¿Qué es eso tan grave? Leonardo no es un héroe. Leonardo es policía. Eso es lo que me devolvió cierta confianza en él. Y ese secreto me está matando. Policía. Sí. Amiga, pues, ya lo puedes perdonar. Ya te puedes lanzar a sus brazos porque tú amas a ese hombre. No, no, Eva. Yo soy atada a Enrique. Pues será con lazos invisibles. Porque si José vive, tú puedes ser una mujer libre. Y libre para amar a Leonardo. Enrique tiene miedo que yo me atreva a hacer eso. No sabe la clase de mujer que soy. Una mujer que no se raja, yo sé. Pero eso... No te impide reconocer que te equivocaste. No, no, no me equivoqué. Me casé con Enrique convencida de que es el que yo quiero. Te equivocaste con Leonardo. Tú estuviste así. De dejar a Enrique por él. Pero te arrepentiste. Porque creí que era muy mentiroso. Que estaba ayudando a José. Pues sí, pero resulta que es un héroe. Que todo este tiempo las estuvo ayudando y les ha estado salvando la vida quién sabe cuántas veces. Ay, amiga. Amiga. No se puede ser más romántico. No, eso no cambia nada, Evangelina. Oscar, salga a Leonardo. Y... Bueno, no pasó nada. Nada más hicimos el amor tres veces. Después se medio cansó. No es chistoso, ¿eh? Ya, vale, es broma. No, no, no es chistoso. Bueno, no me lo fui a ligar, ¿sí? De verdad. Fui... a entender que... Leonardo nunca fue para mí. Ya me cayó al 20. Me alegro por ti. Yo nada más me hice daño con mis caprichos. Porque para eso sí soy bien buena, ¿o no? ¿A qué fuiste a ver a Leonardo? Para... hablar de José Bravo, porque en esta familia ya no se habla de otra cosa. Pues no. Con todo lo que está pasando... Y ya... nos urge tomar una decisión. Enrique, por favor. Por favor, dímelo. No me ocultes nada. Dime por qué te quiere extorsionar. Necesito... José sabe que su presencia las afecta mucho a ustedes. A ti y a tus hijas. Bueno, por eso le exigí que se alejara de nosotras. ¿Y qué hizo José? Te manipuló. Te pidió que lo dejaras ir a despedirse de la familia, de los niños, que lo dejaras entrar a tu casa. Y tú aceptaste. José no tiene ninguna intención de irse. Quiere regresar a tu vida. Quiere volver a ser tu esposo. Él no quiere entender que tu corazón ya no le pertenece. Que tú llamas a otro hombre. Alejate. Alejate de mí. Esto no está bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me cago. Tú ya sabes que te amo. No me digas eso. Es la verdad. No tengo otras palabras para decírtelo. ¿Y tú? ¿Por qué no quieres reconocer que también estás sintiendo algo por mí y que también me amas? Es tu papá, no es Enrique. Ya no puedo con él. Es un egoísta. Dice que nos quiere, que nos extrañe, que todo lo he hecho por nuestro bien, pero no es verdad. Sí, la única tonta que le quiere creer es Roberta. No estás demasiado. Quiere que Enrique le dé dinero a cambio de irse o hace público, que sigue vivo. ¿Qué? No, 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 no. ¿Y que a nosotras nos agarren a balazos aquí mientras él está muy protegido en una celda? Ay, qué. ¿Por qué? ¿Por qué no le avisas a Leonardo? Ya, vale. Háblale. Dile que mañana no dejes salir a José Bravo. Él no va a permitir que ese viejo nos ponga en peligro. Sobre todo a ti. Porque Leonardo te quiere. Te quiere más que su propia vida. Sí, sé. Sé lo que ese hombre siente. Y es lo que tú sientes por él. Pero Leonardo no puede hacer nada sin revelarse como policía. Y no es él el que va a soltar a José, es Enrique. Y vas a dejar que Enrique lo saque después de saber lo que está haciendo. ¿Por qué no le dijiste que salga del caso y deje a José ahí pudriéndose? ¿Por qué no? Porque todos tenemos que cumplir la palabra que empeñamos. ¿Y enrique va a sacar a José? José se va a venir a despedir de nosotros y después para siempre se va. No quiero volver a verlo nunca. Vale, 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 vale. ¿Ya entendiste que José no tiene palabra? Pero yo sí. Espérame tantito, perdón. Es Leonardo. ¿Lo invoqué? Ándale, vale, cuéntale. A ver si él te hace entrar en razón. ¿Qué contesta? Corre, corre. Leonardo, estaba pensando en ti. Yo también estaba pensando en ti, mi adorada patrona. Por favor, no me hables así. No está bien. Valentina, te llamé para hacer el último intento de convencerte. No permitas que Enrique libere a José. Carmen me acaba de decir lo mismo. José quiere extorsionar a Enrique. Quiere dinero a cambio de cumplir la palabra que me dio. No me extraña nada. Dile a mi comandante que José Bravo guardaba droga en el club. Sí, era droga de los Olvera. No, no, perdón, no puedo hacerlo. Yo no puedo involucrar a mis hijas en un escándalo de narcotráfico. ¿Pero por qué? Manuel se está separando de Adriana y aprovecharía para quitarle a José Manuel. ¿Roberta está en las mismas? ¿Le pueden quitar la custodia de su hijo? Leonardo, estos no son inventos de Enrique. Esto es real. Y tú no nos puedes asegurar que vamos a salir bien libradas, o si puedes. No, no puedo. Pues ahí está. Dependemos de José, de que cumpla su palabra. Y después que se largue el fin del mundo, si quiere. Gracias. Gracias por todo, Salvador. Valentina, tú sabes bien que yo te... Por favor, no digas que me amas. No está bien. No es correcto. Y además me haces sentir una culpa que no es mía. Si quieres que siga hablando contigo, no lo repitas, por favor. Nunca. Hasta mañana. Te amo. Y ahora, mi Leo, ¿qué tienes, el ojito mojadito? Híjole, carnal, ya te agarró la gripa, ¿verdad? Sí. Valentina, ¿todavía confía en Enrique Velázquez? No, pues, es que mi expadrastro Millonetas tiene buen choro, ¿eh, carnal? Y, pues, choro mata rostro, carnal. Es por José Bravo. Valentina está tan enojada con él que se agarró de Enrique para hundirse. Bueno, pues, es que carnal es su marido. Gracias. 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 Gracias.